¡Hace tanto calor! ¡Oh, Dios! ¡Me estoy derritiendo! ¡Vamos a la piscina más genial de la ciudad! ¡Escapa del calor y disfruta del verano! ¡Bueno! ¡Es genial! ¡Es muy genial! ¡Muy bien! ¡Vamos a nadar! ¡Hola, señoras! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Sí! ¿A dónde vas? ¡Ve a nadar! ¿Ir a nadar? ¡Compra el boleto! ¡Es caro! ¡Señora! ¡Me gustaría el boleto más barato! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¿A dónde vas? ¡Ve a nadar! ¡Mira esto! ¡Tío, yo! ¡Mantén la distancia! ¡Pobre! ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¡Te estás pasando! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ya haa! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Despierta y di la verdad! ¡Judá vendrá aquí! ¡Vete! ¡Tanto dinero! ¡Despierta y di la verdad! ¡Hola! ¿A dónde vas? ¡Yo! 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 De hecho, yo... ¡Eres un ladrón, ¿verdad? ¡No tengo dinero! ¡No! ¡Vete! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Espera! ¡Oh, cielos! ¡Tu vestido es muy feo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Y te que! ¡Dije la verdad! ¡No es asunto tuyo! ¿En serio? ¡Hablas mucho! ¡Basta de hablar de mí! ¡Tan hermoso! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Por qué se ve tan rara? ¡Ve aquí! ¡Ay, ay! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Adiós, adiós! ¡Hola! ¡Soy Susy! ¡Hola! ¿Quieres nadar? ¡Ah! 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 ¡Susy! ¡Espera! ¡Espérame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Está tan sucio! ¡Sí! ¡Tienes razón, Dirti! ¡Estoy tan feliz de estar aquí! ¡No me importa! ¡Sígueme! ¡Tengo hambre! ¡Vamos a comer algo! ¡Feliz! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Siéntate! ¡Waaa! ¡Oh! ¿Eh? ¡Muchas gracias! ¡Nada, Tommy! ¡Ven aquí! ¡Mírala! ¡Debes tener hambre! ¡Lánzale cosas! ¡No hagas eso! ¡Oye! ¡Eso es duro! ¡Ya basta! ¡Úsalo! ¡No hagas eso! ¡Para! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Esa chica es una ladrona! ¡Ah! ¡Spaz! ¡Devuélvemelos! ¡Ey! ¡Para! 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 ¡Nos vemos! ¡Ah! 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 ¡ ¡Y! ¡Y ahí! ¡Ya! 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 ¡Te veo! ¡Ay! ¡Un ladrón! ¡Todos! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡No te muevas! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Todos! ¡Ella es una ladrona! ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡No, no, no! Iré a mi lista. ¡Ve! ¡No, por favor! ¡No hagas eso! ¡Te lo ruego! ¡No! ¡Es mío! ¡Devuélvemelo! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Tus cosas! ¡Te lastimaste! ¡Estoy bien! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento por menospreciarte! ¡Está bien! ¡Me alegra que estés bien! ¿Quieres ser mi amigo? ¿En serio? ¡No puedo hacer eso! ¡Estoy sin dinero! ¡Y maloliente! ¡No puedo ser tu amigo! ¡No! ¡No me importa eso! ¡Ya! ¿Quieres nadar? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Salgan del camino! ¡Muévanse! ¡Chica rica! ¡Lo siento! ¡Muchísimo lo siento! ¡Qué asco! Unámonos al desafío de transformación sirena. ¡Especialmente el ganador se llevará este trofeo! ¡Guau! ¡I want to join! ¡Mam! ¡I'm in view! ¡I want to join! ¡I got your best! ¡Chica mega rica! ¡También quiero inscribirme! ¡Guau! ¿Quién es esta chica sucia? ¡Así es! ¡Apestoso! ¡Oye! ¡Ten cuidado con lo que dices! ¿Y qué? ¡No! ¡No soy apestoso! ¿Y qué? ¿Eh? ¿Qué? ¡Por favor! ¡Cálmate! ¡Todos son bienvenidos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡All right! ¡We'll see! ¡Ja! ¡Ok! ¡We'll see! ¡Ja, ja, ja! ¡Tendrás una hora para prepararte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hé! 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 ¡ ¡Oh! ¡Ohh! ¡HGM! ¡Oh! 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 ¡Ohh! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rápido, vámonos! ¿Qué debo hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me convertiré en el ganador! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Ella es tan hermosa! ¡Me encanta! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡Ahora! ¿Quién es bienvenido? ¡Baby Dough! ¡Esa chica no puede derrotarnos! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No, no cuenta verdad! ¡Baby Dog! ¡Baby Dog! ¡Baby Dog! ¡Baby Dog! ¡Espérame! ¡Qué refrescante! ¡Tengo que ir a nadar! ¡Un ticket, por favor! ¡Poor girl! ¿Tienes siquiera dinero? ¡Por supuesto! ¡Aquí está tu dinero! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Un ticket, por favor! ¡Rich Bird! ¡Ok! ¡Ey! ¡Eso fue muy grosero! ¡Eres tan pobre para ir a nadar! ¿Qué dijiste? ¡Dije que eres pobre! ¡No soy pobre! ¡No soy pobre! ¡Ay! ¡Yee! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Uh! ¡Je je je je! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Puedo salir contigo? ¡Ley! ¡Let's go! ¡Zah! ¡Bum! 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 ¡Oh! ¡Hehehe! ¡Oh! ¡Hmmm! ¡Oy! ¡Hehehe! ¡Oh! ¡Hehehe! ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡Este no es tu lugar! ¡Tu lugar está ahí! ¡Este no es tu lugar! ¡A la vaca! ¡A la vaca! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué me gusta? ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Ah! 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 ¿Por qué me tratan así? ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Quién se... ¡Ayúdeme! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Están bien, chicas? Estamos bien. Gracias por salvarnos. Baby Doll, queremos pedir perdón por tratarte así. Está bien, lo que importa es que estén a salvo. Seamos amigos a partir de ahora. ¡Ok! ¡Ya! ¡Chica pobre! ¡Oh! ¡Todos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Todos! ¡El príncipe organiza un baile! ¡Oh! ¡La chica más bonita bailaría con sus amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¿Quién quiere ser la princesa? ¡Jajajajaja! ¿Ah? ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Es mi princesa! ¡Chica rica! ¡El príncipe es mío! ¡Sigue soñando! ¡Pobre sucio! ¡El príncipe será mío! ¡El príncipe es mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chica súper rica! ¡Guau! ¡Chica guapa! ¿Quieres unirte? ¡Por supuesto! ¡Consígueme un boleto! ¡Guau! ¡Eres tan hermosa! ¡Gracias! ¡Quienes esa chica sucia! ¡Señor! ¡Llegué primero! ¡Debo pasar yo primero! ¡Oye! ¡Te estás pasando! ¡Disculpa! ¡No te mereces al príncipe! ¡¿Por qué dijiste eso! ¡Lo merezco! ¡Lo merezco! ¡Estás diciendo tonterías! ¡No seas tonto! ¡Debo ser el ganador! ¡Nos convertiremos en el ganador! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Iy! ¡Am cursando! ¡Eh! ¡Ay! ¡ heehe! ¡He! ¡He hee hee! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Consígueme servicio VIP! ¡Ok! ¡Wow! ¿Ok? ¡Suscríbete! ¡Shitís! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Por favor! ¡Toma esto! ¡Es bonita! ¡Pero es para ti! ¡Eres hermosa! ¡Mira a ella! ¡Por favor! ¡Toma esto! ¡Es tan hermosa! ¡Te hace tan hermosa! ¡Le daré una lección! ¡Oh! ¡Se ve graciosa! ¿Qué te pasa? ¡Te lo mereces! ¡¿Por qué hiciste eso?! ¡Todos! ¡El príncipe ha llegado! ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Vamos! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Ah! 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 ¡Démosle la bienvenida a Susy! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ella es hermosa! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esa es mi chica! ¡Hola, mi príncipe! ¡Encantado de conocerte! ¡Y finalmente, chica Baptitol! ¡Wow! 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 ¡Hola, señorita! ¡Lo he decidido! ¡Ella es la chica más hermosa! ¡Oh! 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 Llegué primero aquí! ¿Fiesta de cumpleaños? ¿Tú? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenida, mi dama! S拜拜! GIGARETS GIRL ¡Dame un grillo! ¡Oh! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Oye, eres tan rico! ¡Te admiraba! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por allá! ¡Eh! ¡Allá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jajajaja! Un, ya... ¡Haaa! ¡Jajajajaja! ¡Ob! ¡Woo! ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Pobre de ti, mendigo! ¡Va! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, querido! ¡Me encanta! ¡Es para mí! ¿Qué haces? Aún no ha terminado. Mira esto. ¿Estás completamente fuera de lugar? ¿En serio qué tal esto? ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es la suma de uno y uno? ¡Hola a todos! ¡Eres un estudiante nuevo! ¡Sí, señora! ¡Por favor, entra! ¡Hola! ¡Ay, sucio! ¡Estudiante adinerado! ¡Qué! ¡No! ¡No lo estoy! ¡Aléjate! ¡Soy una persona limpia! ¡Vete! ¡No estoy sucio! ¡Estudiante mega rico! ¡Wow! ¡Hola, señora! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Soy Baby Doll! ¡Oh, hey! ¡Te trocede! ¡Quieres robarlo! ¡De ninguna manera! ¡Oye, apesta! ¡Eres pobre y feo! ¡Hola! ¡Soy pobre, pero no de esto! ¡No vuelo más! ¡Mantén te alejado! ¡Pero no vuelo más! ¡Chicos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por favor, tome asiento! ¡Sí! ¡Wow! ¡Hazte a un lado! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Estás bien! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Oh, sorry! ¡Nuevo estudiante! ¡Estás bien! ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasa? ¡Estás bien! ¡Tu nombre es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Baby Doll! ¡Baby Doll! ¡Bienvenida a la clase! ¡Vale! ¡Tiempo de descanso! ¡Adiós, señora! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nam! ¡Nam! ¡Ay! ¡Aaam! ¡Mam! ¡Ay! ¡Aaam! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ew! ¡Em om nom! ¡Ew! ¡Hmmm! ¡Ah! ¡Hmmm! ¡Ha! ¡Hmmm! ¡Jum! ¡Hmmm! ¡Ha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Quiero comerlo! ¡Lo deseas, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Detente ahí! ¡Oh! 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 ¡Jejeje! ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Shh! ¡No grites! ¿Quién eres? ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Andrón! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Ayúdame! 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 ¡Déjame ir! ¿Quién me lanzó eso? ¡Snow Billy and my friends! ¿Cómo te atreves? ¡Snow Billy and my friends! ¡Snow Billy and my friends! ¡Todos ustedes resultaron heridos! ¡Muchas gracias! ¡Deberíamos llamar a la policía! ¡Dios mío! ¡Están bien! ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡Qué alivio! ¡Gracias por salvarnos! ¡Está bien! ¡Lo siento por haberte fastidiado! ¡A partir de ahora, seremos buenos amigos! ¡Gracias! 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 ¡Hola, m'lady! ¡Por favor, pruebe este! ¿Qué le parece este? ¡Bueno! ¡Guau! ¡Se ve espectacular! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Te demostraré! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guau, Susi! ¡Esta es más bonita que de costumbre! ¡Guau, eres hermosa! ¡Babydol! 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 ¡Vamos! ¡Déjame darte una bebida! ¡Ok! ¡Discúlpenme, chicos! ¡Oye, chica! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Déjame darte un vaso de jugo! ¡Eres tan bonita esta noche! ¡Suscríbete! 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 ¡Papáro de! ¡ �ino de camera! ¡Salucha! ¡Cograda! ¡Se ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola chicos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Eres muy linda Baby Doll! ¡Oh! ¡Oh! ¡La reina esta noche es Baby Doll! ¡Oh! ¡Baby doll! ¡Mira lo que encontré! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Te haré un vestido nuevo! ¡Tan hermoso! ¡No todavía! ¡También está esto! ¡Niño! ¿En serio? ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás bien? ¡Te hiciste daño, mami! ¡Oh, querido! ¡Ustedes pobres! ¡Tú estás fuera de lugar! ¿No? ¿Estás bien? ¡Mami! ¡Todo está arruinado! ¡No hay problema! ¡Te haré uno nuevo! ¡Sí! La familia de Susy es realmente terrible. ¡Merecen ser castigados! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Mi ropa! ¡Mami! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bodyguard! ¡Oh! ¡Cuartes altas! ¡Mami! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Todavía no! ¡Cariño! ¿Estás bien? ¡Estoy mal! ¡Oh, mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Despierta! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Ayuda a mi madre! ¡Cariño! ¡Debemos ayudarlos! ¡Ayuda a mi madre! 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 ¡Estamos en su casa! ¡Hola! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡No tengas miedo! ¡Come! ¡Miel! ¡No tengas miedo! ¡Está bien! ¡Levanta la cabeza! ¡Cómete todo! ¡Abre la boca! ¡Ayúdame! 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 ¡Mmm! ¡De ahora en adelante! ¡Pueden quedarse aquí con nosotros! ¿Están ustedes preparándose para el trabajo? Entonces, ¿está bien si vamos contigo? ¡Toma esto! ¡Está bien! ¡Cariño, vive así! ¡Súper! ¡Súper! ¡Todos! ¡Actuación de baile aquí! ¡Abby! ¡Abby! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señora! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí! ¡No te preocupes! ¡Seguí! ¡No! ¡Era! ¡Sigue aquí! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Quítate de encima! ¡Quítame de encima! ¡Señora! ¡Señora! ¡Perdóneme! ¿Quieres tomar mi dinero? ¡No! ¡A nunca! ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¡Te lastimaste! ¡Estoy bien! ¡Estás bien! ¡Estoy bien! ¡Mamá! ¡Déjame verte! ¡Estoy bien! ¡Gracias por ayudarme! ¡No! ¡Yo debería ser quien te agradezca! ¡Muchas gracias! ¡Buen trabajo! ¡Te devolveré tu vida anterior! ¡No! ¡No! ¡Has vuelto a la normalidad! ¡Felicidades! ¡Mi señora! ¡Emma! ¡Vamos a casa juntos! ¡Está bien! ¿Qué? ¡Espérame! ¡AAAAA!!!! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡A authority! ¡Ispérame! En serio, ven aquí ¡Eso es una super estrella! ¡Guau, mira a ella! ¡Dios mío, es una merda! Dame otro gráfico Vaya, tengo un regalo presente ¡Mi ángel! ¡Mira por aquí! ¡Espera! ¡Espera por mí! ¡Ser una super estrella es tan divertido! ¡I wish I could! ¡Ah! 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 ¿Hazte a un lado? ¡Hey! ¡Déjame entrar! ¡Quiero ver a mi super estrella! ¡Todos tranquilos, tranquilos! A, B, C, D, E, A, P ¡H-I-K-K-Elemento-P! ¡Suerpiente! ¡Ayuda! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ayuda! ¡Ella es realmente un sapo! ¡Ya sabes! ¡Oh! ¡No hay nadie como realmente! ¡Oh! ¡Ey! ¡Tú eres! ¡Tú! ¡Tú eres! ¡Tú! ¡Tú eres! ¡Eres guapa! ¡Gracias! ¡Mi señora! ¡Mira ya! ¿No es ese Kenny? ¡Tienes razón! ¡Es ella! ¿Adónde va? ¡Eh! 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 ¡Katey! ¡Tomemos una foto! ¡Wow! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 Siento que ha sido una eternidad Ha pasado una hora Ya no puedo dormir, ¿sabes? Eso es inaceptable Quiero ir a casa Está bien Vámonos, mi dama No, no puedo Mi dama, hagan ruido No, 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 no Es tan terrible ¿Qué está pasando? A, B, C, D, E, F, G Sing with me Tengo que irnos No, 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 no... ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¿Qué? ¿Eh? De ninguna manera. ¿Eh? Llego tarde al espectáculo. ¡Dios mío! ¿Qué debo hacer ahora? ¿Eh? ¿Mi dama? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Eh? ¿Dos damas? ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? ¡Sólo un error! ¿Eh? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿quién es real? ¡Yo soy real! ¡Ella es falsa! Entonces, ¡bailemos! ¡Bailemos! ¡Gracias! 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 ¡Hola, amigos! ¡Déjenme explicar! ¡Ella es una impostora! ¡Eh! ¡Me duele! ¡Sabía que era mi culpa! ¡Lo siento tanto! ¡No volveré a hacerlo! ¡Mi señora! ¿Está bien? ¡Ja! ¡Por favor, no! ¡No! ¿Cómo pudo hacer eso? ¡Ella es solo una niña! ¡Por favor, perdóname! ¡Katy! ¡Por favor, olvídame! ¡Katy! ¡Por favor, olvídame! ¡Estoy muy asustado! ¡Olvídame! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor, déjame ir! ¡Espera! ¡Ah! ¿Ah? ¡Debes prometer que no cometerás el mismo error! ¡Lo prometo! ¡Vgnad lo! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Natilda! ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡ opyou! ¡겠죠 yだから! ¡O стало divertido…! ¡ 밖에 abra lo! ¡Ya! ¡ 않을 Wait! ¡no! ¡Lo hí! ¡Ya! ¡ Claro que Kindern! ¡Ó! ¡No! ¡D Keyітьí! ¡No! ¡V tabufle! ¡Hey! ¡No ves el camino! ¡Eso fue culpa tuya! ¡Mi maquillaje está arruinado! ¡Eso no es maquillaje! ¿Y qué? ¡Tu maquillaje es un desastre! ¿De qué estás hablando? ¡Mira tu cara! ¿Qué es eso en tus labios? ¡Eso es asqueroso! ¡Tu boca se ve repugnante! ¡Todo! ¡Unámonos al desafío de maquillaje de día y noche! ¡El ganador se llevará este trofeo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No quieren unirse, ¿verdad? ¡Me estoy inscribiendo! ¡Tranquilos! ¿Quién se apunta? ¡Elegid vuestros personajes y vamos! ¡Ahora elijamos un personaje! ¡El miércoles es la mejor opción para mi concepto de noche! ¡Elegiré la sirena como mi disfraz de día! ¡El miércoles es el mejor! ¡Tonterías! ¡La sirena es la mejor! ¡El miércoles es el anterior! ¡Disfraz de día! ¡Disfraz de noche! ¡Día! ¡Día! ¡Noche! ¡Noche! ¡Bienvenidos al desafío de cambio de imagen! ¡Tienes una hora para completarlo! ¡Empecemos! ¡Tienes una hora para completarlo! ¡Tienes una hora para completarlo! ¡Tienes una hora para completarlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oheu! ¿Ahh? ¡Nicca! ¡Oh! ¡Te ves tan natural y chillón! ¿De quién hablas? ¡Tas tanto miedo! ¡Veremos quién será el ganador! ¡ kalo en la noche! ¿Habemos? ¡Vamos! ¡Pate no nos dejemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces quién es la más bonita ahora? ¿Soy hermosa? ¿En serio? ¡Eso es obvio! ¡Olvídalo! ¡Lo que sea! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué quieres? ¡Oye! ¡He sido paciente contigo hasta ahora! ¿Cuál es tu problema? ¿Estás buscando pelea conmigo? ¿Qué quieres de mí? ¡Dímelo en la cara! ¡Debes estar buscando pelea conmigo! ¿Qué quieres de mí? ¡Dímelo en la cara! ¡No te metas conmigo! ¡Arruinaste mi corona! ¡Me arruinaste el cabello! ¡Vas a pagar por esto! ¡Qué diandres! ¡No me importa! ¡Eso es malo! ¡Ay, por favor! ¡Defente ahí mismo! ¡Interrumpiendo y causando problemas durante el concurso! ¡Todos serán descalificados! ¡Tienes solo 10 minutos! ¡Tres minutos para el reto! ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Por qué no nos unimos? ¿Pero cómo? ¡Lo tengo! ¡Tengo una idea! ¡Hagámoslo juntos! ¡Vale! ¡Tarán! ¡Ahora! ¡Déjame ayudarte! ¡Vale! ¡Se acabó el tiempo! ¡Apúrense! ¡Es hora de puntuar! ¡Ah! 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 ¡Es increíble! ¡Ambos merecían ganar! ¡Uh! ¡Felicitaciones a ambos! ¡Baby Dao! ¡Oh! ¡Lo siento por burlarme de ti! ¡Está bien! ¡No cometemos errores! ¡Dejemos esto atrás y seamos amigos otra vez! ¡Apúrense! 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 ¡Apú ¡Miren todos! ¡Una chica muy fea! ¡Fantástico! ¿No es asombroso? ¡Inscríbanse ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo también quiero registrarme! ¡Aléjate! ¡Me registraré primero! ¡Señora, quiero registrarme! ¡Dúfete! ¡Eres pobre! ¿En qué estás pensando? ¿Y qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! ¡Octubes de 95! ¡Veamos la última actuación! ¡Viene Baby Doll! ¡Déjame ver qué puedes hacer! ¡Qué hermosa! ¡Guau! ¡Amazing! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cien puntos! ¡Congratulations Baby Doll! ¡Gracias querido hermano! ¡Ni lo menciones! ¡Oye! ¡Tengo que irme ya! ¡Diviértete con esto! ¡Sí! ¡Guau! ¡Hola! ¡Prepárense! ¡ 없이! ¡スタート! ¡Ah! ¡Así muy bien! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Quierridden ver! ¡Ah! 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 ¡Bienvenido, su excelencia! ¡Tengo muchos tipos! ¿Qué le gusta? ¡Me gusta! ¡Ladrones! ¡A Davidor le encantará este! ¡Fue timado! ¡Misión completa! ¡Ladrones! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ladrón! ¡Que alguien los detenga! ¡Que se detengan! ¡No puede ser! ¡Mike es un ladrón! ¡No! ¡Definitivamente no! ¡Claro que no! ¡No lo creo! ¡Mike no es un ladrón! ¡No puede serlo! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gusta, ¿verdad? ¡Ah, ah! ¡Tú lo robaste! ¿No es así? ¡Ah, sí! ¡No puede ser! ¡Deja de mentirme! ¡Te vi con mis propios ojos! ¿Por qué sigues robando? ¡Yo, yo! ¡No lo hice! ¡Puedes parar de robar! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Eh? 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo algo que hacer. ¡Debo irme ya! ¡No! ¡Mike! ¡Por favor! ¡No lo hagas más! ¡Es horrible! ¡Oh! ¡Oh! ¡Baby Dog! ¡Déjame ir, por favor! ¡Es mi trabajo! ¡Hey, Mike! ¡Ya, ja! ¡ hoy! ¡esee jejeje ! ¡ suited asado! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Hof colonios! ¡Ja, juaní! Oh! ¿Qué ocurre? ¡Fuelto! ¡Cómbalo! ¡Fuelto! ¡Fuelto! ¡Ja, ja! ¡Manos al aire! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Ok? ¿Ok? ¿Puedo explicarlo? ¿Ok? ¡Ya deja de mentir! ¡Corran! ¡Ahora! ¡Muévase rápido! ¿Están bien? ¡Te tengo, rata! Pequeña rata, ¿cómo escaparás? ¡No, no! ¡No, por favor! ¡No quitéme! ¡Me esculpe alto! ¡Señor, ¿puede perdonarlo? ¡Por favor, se los obligo! ¡Jamás! ¡Es un ladrón! ¡Lo llevaré a la policía! ¡Oiga, señor! ¡Tengo dinero! ¡No! ¡Espera un momento! ¡Tengo más! ¿Podría perdonarlo por esta vez? ¡Por favor! ¡Lo perdonaré esta vez! ¡Muchísimas gracias! ¡Mike, estás herido! ¡No, estoy bien! ¡Baby Dark! Lo lamento por ser un ladrón, pero no lo volveré a hacer. ¡Está bien! ¡Me alegra que estés bien! ¡Prométeme que nunca lo harás de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no eres apta para hacer pan de Elisa! ¡Míranos! ¡Somos pan de Elisa y solo de Elisa! ¡Somos pan de Elisa y solo de Elisa y solo de Elisa y solo de Elisa y solo de Elisa. ¡Somos pan de Elisa y solo de Elisa y solo de Elisa y solo de Elisa. ¡Somos pan de Elisa y solo 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 de Elisa y ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mira! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí tienes! ¡Diviértete! ¡Ya me vente la chamba! ¡Ahora lo que sigue! ¡茴 oxi! Hmm... Ha, 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 ha... OÖ Hmm, ok? Ha, 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 ha. OÖ ¡Eh! El frío de la Danielle, ¿eh? 3 o i yeah i me e ¡Esta Lisa es falsa! ¡Yo no soy Lisa! ¡Soy un médico poderoso! ¡¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Hm! ¡Oh! Si. ¿Qué? Sí. ¡Stop! ¡Estoy! ¡Ee, hee, hee! ¡Guarden silencio! ¡Guarden silencio! ¡Guarden silencio! ¡Dosie, llama a la policía! ¡Oye, tranquila, tú puedes! ¡Corran! ¡Corran! ¡Policía, ayúdenos, por favor! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias por salvarnos! ¡Está bien! ¡Me alegra que estemos bien! ¡Seamos amigos! ¡Ladrón, detente! ¡No lo meto! ¡Lola Oficial! ¡Díganos cómo se siente! ¿Entonces ahora qué hará? ¡Lola Oficial! ¡Lola Oficial! ¡No, Lidia! ¡Comencemos nuestra misión! ¡Mai! ¡Tenemos que atrapar al ladrón! ¡Ve! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Decuéstrate! ¡Está bien! ¡Vamos a rescatarlas! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Policía! ¡Esa es la policía! ¡Policía! 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 ¡Gracias por salvarme! ¡Muchas gracias! ¿Ves algo? ¡Nos engañaron! ¡Volvamos! ¡Mocosos! ¡Policía! ¡Oh! 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 ¡Idiota! ¡Atrapa-lo! ¡Coy! ¡Coy! ¡Aaah! ¡Coy! ¡Aaah! ¡Áaaa! ¡Aaah! 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 ¡Voy! ¡Yay! ¡Voy! 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 Hicieron un buen trabajo, chicos. Ustedes son muy valientes. Espero que se conviertan en grandes policías. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy trabajo! ¡Gracias! ¡Voy! 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 ¡Cállate! ¡Ya tienes un hogar! ¡Pero debes ayudarnos! ¡Hola! 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 ¡Ay, pero qué linda familia! ¡Adiós! 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 ¡Sí, ya! ¡Qué lindos! ¡Oye, gracias! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡Ya cumpliste tu misión! ¡Llévame contigo, por favor! ¿Y de qué nos podría servir? ¡Les enseñaré lo que puedo hacer! ¡Hola! ¡Es buena! ¡Hay otro! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Nocha! ¡Jajaja! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame por favor! ¡Ya voy, señora! ¿Estás bien? Déjame ayudarte. Tranquila, respira, respira. Respira. ¡Guau! ¿Estás bien? ¿Ya puedes respirar bien? ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Estoy bien! ¡Menos mal! ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Los quiero tanto! ¡Chicos! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho, señor! ¡Oye, está bien, pero déjame ir ya! ¡Señor! ¡Te dije que está bien! ¡Lo lamento! ¡Qué molesta! ¡Pequeña mocosa! ¡Que me lo devolvieran! ¡Dije que me lo devolvieran! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡No la lastimes! ¡Claro, no lo haré! ¡Si me lo regresan! ¡Baby! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Aquí, tómala! ¡Ahora suéltala! ¡Eso mismo! ¡Los engañé! ¡Baby! ¡Cariño! ¡¿Cómo te atreves? ¡Mamá! ¡Baby! 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 ¡Papá! ¡Señor! ¡Lo siento mucho! ¡Se lo merece, ladrones! ¡Te dejaré ir esa vez! ¡Papá, mamá! ¡Mamá, papá! ¡Mamá, papá! ¿Están bien? ¡Baby! ¿Estás herida? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Mamá, papá! ¡No vuelvan a ser ladrones! ¡Sí, lo sé!